José Díaz Vamos a bailar todos, vamos a bailar todos Siempre anda rodeado de mujeres A cualquier parte que va Elige que sean gorditas y que les guste bailar Solteras, casadas o viudas A ninguna se le achica Y como le sobra la carne Le dicen Padrilla chica Ahí están Zapucay, ahí están Zapucay Y en la noche Este es Ariel Torres Desde su año tuya, sí señor Arriba, vamos, vamos, vamos Y ha llegado Desde allá tuya señores Ariel Torres Arriba, vamos, vamos, vamos Los hinchas de River Ahí están los hinchas de River Su majo y su barra de Tacañita Sí señor Hay que buscar la dama, hay que buscar la dama Porque Ariel Torres Desde el escenario señoras y señores Vamos la coda, vamos la coda Vamos la coda Báilalo, 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 báilalo Y salió a bailar mi amigo Mario Max Esa No te hagas el agrandado Tapé vos, eh El Tara Díaz Ahí está, Tara, vamos, Tara, vamos Esta es la tuya Y vamos los hinchas Sí, 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 sí Y salió a bailar mi amiga Jessy Vámonos Decirle algo Estamos en el mes En el mes de la primavera Donde todo crece Donde todo florece Por eso decimos que viva el amor Que viva el amor Y los amigos de Aina Tuya, señores Nuestra amiga Buñez Y el amigo Topo Báilalo, 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 báilalo Eso Estamos de fiesta Estamos en la avenida El patio de José ¡Otra, vamos! Y el caballo de mi pueblo Y vamos Sergio, vamos Canta la voz De Juan Torre, señores El domingo allá en mi pago En la provincia de Santiago Corría el caballo del vuelo Con un menta por acero Hacia el ruido en la reunión Y el conjunto que animaba Despacito allá rumbió Para al lado de la tabiada Y despacito se arrimó Mi amigo Macro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, chacos! Había todo en la reunión Había el otro y empanada Y a las cuatro de la tarde Rumbiamos para la cancha Y le hacías patas anchas Al caballo de mi pueblo No había problema, muchacho Yo estaba con el rayero Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo la noche Esto es el patio, ¿eh? Para vos, amigo, para vos Ganó el caballo del pueblo Ganó el caballo del pueblo A cobrar toda la barra Cruzamos el andar y ver Tamañó el ivaque A cobrar toda parada Cobramos pa' todo el mes Justa socia atropellada Y sigue la joda Sigue la joda Sigue la fiesta La fiesta, la fiesta La fiesta De ustedes, de ustedes De ustedes Para los Los changos Los changos de Facundo Grohe Para vos el saludo Para que lo bailen los changos Otra ¡Vamos, Trini! ¡Toma! ¡Que lo baila, Alexis! ¡Que lo baila, Alexis! De 19, Gustavo y su novia ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh, Alexis! Enamorado el chango ¿Cómo le dicen? La dejamos pa' otra vuelta ¡Otro! ¿Y cómo baila el grosista De Facundo Grohe? ¡Bien bailadito, bien bailadito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, Facundito, señores! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Hola! La gente defiende amistad ¡Ahí está! ¡94.3! ¡Sí, señor! ¡Bailalo, Marcia! ¡Bailalo, bailalo, bailalo, bailalo! ¡Bailalo, bailalo, bailalo! ¡Y a seguir, a seguir la fiesta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nuestra amiga Chicha! ¡Venga, tía, señores! ¡Venga! Y alegría es compartir la noche con amigos Y a mi lado son destino de mis picados en tigre Cuando empiezan a venir el fogón se va formando Y allá se va acelerando el corazón al atigre Los guitarreros entonan con chanzas y con el fero, y van haciendo en mis dedos un chamamé de mi flor, que cantados con amor a mis hermanos queridos, ha seguido en sus oídos sincero y conmovedor. Y al llegar la madrugada, entre copas y canciones, se mezclan las emociones con frase disparatada, y aparece de la nada, la primera luz del día, que sin ser la policía, obliga a la retirada. Para Silvina Corbalán, la gente de 25, ella ahí está, y su queridísima prima, por supuesto, por supuesto. Y a seguir, a seguir la fiesta, ¡vamos, vamos, vamos! Mirá Gustavo López, bien sanito ando, ¿no? Bien sanito. Y mi amigo Marcelo Mancredi, buen bailarín señor. Bailalo José Díaz, bailalo que esta es tu fiesta, esta es tu gente. ¡Disfrutá la noche, disfrutá el baile, disfrutá la bailarca! Señoras y señores, desde el escenario, Ariel Torres. No te quedes, Ramiro, no te quedes, hermano, tú sabes, tú sabes. ¡Otra, otra! ¡Metele, Grego, metele! ¡Amigos Cayetes, señores! Bailamos todos, bailamos todos, ya estamos en fiesta. Para que disfrutes, para que bailes, el show de Ariel Torres, la gente del 29, 28 y tantos lugares. ¡Adiós, abrino! ¡Oh, se irá el bailarín de la noche! ¡Que lo baila, lo baila, lo baila, lo baila, lo baila, lo baila, lo! Y una dama para el amigo Dani Quiñones, señores. Se está quedando, se está quedando, mi hermano, ¡vamos! ¡Otro marco! ¡Vamos! Y mi primo... ¡Vamos! Una dama, una dama, Gustavo, una dama para su chango, ¿eh? Y los amigos del Ote 27, ¡arriba, vamos, vamos! Para la gente de La Paulina, ahí estamos, Campos Tacañitas. ¡Un saludito de la noche! Están tomando cerveza los muchachos. ¡Un saludito de la noche! ¡Un querido esposo, no baila nada, eh! ¡Esa! ¡Walter Groff! ¡Josecito Díaz! ¡Y que sea bien bailadito! ¡Vamos, vamos! ¡Zapateale, zapateale, Facu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga nomás! ¡Venga! ¡Dala la coda! Para Valeria Coria, la gente de Añatusha, ahí está, Añatusha presente en la noche. ¡Vamos! 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 ¡Voda, boda, 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 boda! ¡Y después de esta no hay otra, eh! ¡Vamos, todos! ¡Vale, la cola! ¡Vale, la cola! ¡Otra! ¡Jú-hú! ¡Y el amigo Manfredi! ¡Jú-hú! ¡No hay que aflocarle, no hay que aflocarle a la joda! ¡Esto es Daniel Torres! ¡La noche de Averías! ¡El patio de José Díaz, señoras y señores! ¡Por bocas interesadas oí decir por allí! ¡Que corriente nunca tuvo su música guaraní! ¡Cosa tan miserable que no permitió al caraí! ¡Es como negarle el canto al frisarado y el perfume adivotí! ¡Y hasta el hombre veneraron a la Virgen de Itatí! ¡Mierda que hay enamorados de la noche! ¡Y apuramos, apuramos, apuramos! ¡Y salió a bailar! ¡Y salió a bailar nomás, eh! ¡Vamos José! ¡Vamos José! ¡Vamos José! ¡Y hasta el pecho colorado parece haber madrugado despertando al albardón! ¡Y al mojarse con el coemán el rocido de la aurora! ¡Llora su luto el carao! ¡En la laguna Totora! ¡Y que se escuche el zapucay, Rubén! ¡Hacenle el zapucay, acenle el zapucay, eh! ¡Y salió a bailar! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aplausos! ¡Vamos a bailar! ¡Porque esto hay chamame para rato nomás! ¡Porque el sobrino de Pastor Luna le pone continuidad a la noche! ¡Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta! ¡Dale, dale! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Eso! Chico Provincial ¡Eso es el caro! ¡Sapucay, sapucay, sapucay! ¡Y el sapucay de los changos! ¡Escuche, que se escuche, que se escuche! ¡Porque estamos de coda, estamos de coda! ¡Y sigamos, 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 sigamos bailando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Aaah! 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 ¡Uuuh! Y el saludo para Lili Suárez Que te anda pasando viejo le pregunta a su mujer No sos el mismo de antes ya no te puedes mover Siempre estás medio enojado relegando de la vida Que te duele la cintura que te duele las rodillas Ahora te pasas sentado ya caminas muy poco Pero lo que pasa viejo te estás quedando bichoco Eso no hay que sentirse bichoco todavía Baila, 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 bailas Vamos, 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 vamos Ariel Torres en vivo Y para el amigo Reggie Y que no se canse el amigo Alexis La gente del 19 Y mi amigo el de Borrita Y a seguir, a seguir bailando Y no te quedes sentado No te quedes sentado Esta es tu fiesta Esta es tu gente hermano José Díaz Gualteguero Para ustedes con cariño Con cariño ¡Oh, Pacundito! Picarito, picarito El chango ¡Oh, lindo lomo Pa' engañar patrones Dale, 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 dale Dale a la coda A pista llena se baila Juanito Y no le dan para aflojar ¡Otra! Bala, se 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 bala Para la gente de Curies Los Curies Los Curies también están Bueno, bueno, bueno Como baila, como baila el flaco de la noche ¡Esa! Para el de boinita negra, eh Haga lucir la dama, haga lucir la dama ¡Vamos, flaco! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí estamos! Para usted, don Elcio, eh El Pialador, ahí está el Pialador, eh ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! No es ningún chambón para el azul Y que lo baile, que lo baile, Sergio, bro ¡Esa! ¡Te queremos ver en la pista, eh! ¡Te queremos ver en la pista, eh! ¡Te queremos ver en la pista, Sergio! Para todos y todas, eh ¡Ahí está la gente de Pinchas Gauchas! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Silvina, es la gente del veinticinco ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! La gente de la treinta y uno ¡Ahí está, ahí está, eh! ¡Ahí está, eh! ¡Oh, ja! Para toda esa paisanada de la noche ¡Eh! ¡Saludito para ustedes! Para la gente Es la gente de Chimpa Producciones Ahí está el canal de Youtube Si señor Está todo siendo grabado Si, si, si Vamos Juanito, vamos, vamos Nuestro amigo Chira Es, quiero que te encienda Es, quiero que te encienda Para vos Chiquito, para vos Para vos hermano El saludito, el saludito Mostra, 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 mostra Mostra Esta es mi gente, esta es mi gente Señoras y señores Baila, 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 baila Aguante los hinchas Desribe en la noche Ahí están Ahí están Y se acaba Vamos a apurar el pasito Vamos a apurar el pasito Ariel Torres La noche de avería Para el amigo Sergio Para vos Sergio Dale, 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 dale Rigo a los corazones Y salió a bailar Daniel Buscane Si señor Baila distinto Baila muy lindo Este no es el dios del bandoneo Daniel Buscane Daniel Buscane Llevala, llevala, llevala Sacale el jugo a la entrada Chango Y para los amigos del Chaco Ahora son santiagueños Este fue el bailarín Chango Y señor Disfrute, disfrute, disfrute Disfrute, disfrute Oh, bailarines Chabameceros de la noche Ahí va don Amalio Serrano El bailarín Vamos Tino, vamos Tino Hola amigo Cayete Zapateale, zapateale Cayete Mi amigo Caña con Ruda Vamos Hilda y Javi Sí señor Hay que sentirse ganadores la noche Y que se escuche esa puta Y el Primi Cocho Vamos Vamos Primi Vamos Vamos El arte que llené Con cual me llené de gloria Va a desbordarse en la historia La música guaraní Estos versos son para ti Mi madre Victoria Los hinchas de boca Los hinchas de boca Baila, baila la noche Y estamos todos Y estamos todos Y estamos todos Y estamos de fiesta Chica Vamos Abrazarnos Abrazá 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 la guayna Que le haga bailar Y seguimos, seguimos, seguimos Seguimos señores ¡Vamos Primi! No uso tirador de lona Mirazos alamaneados Y por ser delitoral Te aplico en un zapucay El chamabé zapateado Déjame tranquilo, Juancho No me molestes de los huevos Que si te pego un putazo Vas a salir a los altos Como reto en tiroteo ¡Sacupay Gustavo! ¡Sacupay Gustavo! Esta la fiesta Esta la alegría Una vez más El patio de José Díaz Se viste de fiesta Así lo recibe a ustedes Otra más Y saludamos Con este tema Al amigo Walter Para los hinchas de River Ahí estamos Todos contentos Todos felices Los changos Los changos tomadores Cuando escucho el Gato Moro Recuerdo a Santo Comé A Don Juan José Norliga Criuchazo del Chamabé De noches festivaleras Amigo que coseché Aunque distante me encuentre Nunca los olvidaré Gato Moro, Chamabé La sangre sin alborota Recordando aquellos días Cuando escucho estas turotas Chimpa Producciones Chimpa Producciones Y el Chimpa Pichón Tal, 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 tal El incansable bailarín de la noche Juanito Dale, dale Y que se venga el amigo Rolandito Para tocar unos temas ¡Vamos volando! ¡Vamos volando! Para Pichaco y Queco En la barra de Villa Carolina Ahí está Los changos de Villa Carolina El saludo para ustedes Abrazo grandote muchachos Abrazo grandote ¡Báilalo! ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo! ¡Haga lucir esa boca! ¡Aplausos!